Con los terroristas Con los terroristas Como terroristas Con plebitas del Insta Desapen las botellas Que se armó la peliquisa La callando enverguiza Por todo el malecón Un pase de la barda Me pongo bien psicotrón Y ahí, ahí Me vieron por ahí Que viene pecherado Que parezco militar Y ahí, ahí Me vieron por ahí Las plebitas se montan Porque les gusta mi scar Pitas de maleantes De traficantes Ya me hablaron La vueltita coroné Y como fue Como siempre No me sorprende Que lo haga bien Como terroristas Andamos en convoy Si se trata de chamba Equipado el barretón En la cara un capuchón Chaleco y un cascón Bien patrocinados A la orden del don Don de madón Que suena un corridón En la sierra Que retumba el sonidón Ando flaco son Me venden los brindados Suábre y se brindando De esa botellita Que presumen Todo lo gato Lo verde yo me gasto Fácil me lo gano De estas pelas doradas Arriba lo zambada Arriba lo zambada Piepetitas con el don Don de madón El viejo del sombrerón Plepata de la Mekinac de papal topón La taca Me encanta y se radica Por el serrón Las morras siempre Estás vendiéndose Un leñón Me mueves de culón Dicen que me vieron Infestado en el no Rodeado de brepitas Bien buenas Y un tostón Les gusta el parizón Guaritas y chichonas Yo gané de adonas El X3 Salla por las dunonas Me vieron placoso Bien apestoso Juga patata En la pelicona Guaritas y chichonas Guaritas y chichonas Guaritas y chichonas Guaritas y chichonas Con el gobierno pendiente El terra caliente Quisieron peinarme Pero me peleé Demonio en los medios Con ellos me ven Con ellos me ven Yo quiero que ella Es una docella Fuma pura de interior Parquecito Cristian Dior La puse en cuatro Le di gracias a Dios Don Dima Don Que suena un corridón En la sierra Que retumba el sonidón Ando flaco son Que traiga los de enigma Y una morrita Que me mueva las nalguitas Con los que lo dije Recordar 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 Por lo terrorista Por lo terrorista Recordar 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 Gracias.